Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a este acto de inauguración en la Universidad de Alcalá de las vigésimas jornadas de la CADEP-CRUE. Voy a dar la palabra en primer lugar a don Javier Benayas, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial de la CRUE para la Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y la Prevención de Riesgos. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a una reunión más de la CADEP. Una reunión que va a ser un hito, yo creo, que en la trayectoria de CADEP, como algunos ya sabrán, se incorpora una nueva área dentro de las reuniones de CADEP, que es el Grupo de Calidad. Eso nos llevará a replantear o reestructurar un poquito el funcionamiento de la comisión, probablemente creando tres subcomisiones, pero bueno, eso ya lo hablaremos mañana. Hoy, de alguna forma, el seminario se ha escogido un tema de mucha actualidad y, además, hemos tenido la suerte de que una revista, que es Energías Renovables, haya sacado un artículo haciendo una revisión de todas las experiencias de las universidades. Quizá lo que me gustaría, no es la primera vez que colaboramos con Energías Renovables, ya en el 2009 se hizo otra sobre Energías Renovables en las universidades, pero en su portada es un especial de formación, llama Contra el pensamiento fósil conocimiento. Creo que estamos en un momento en el cual, si queremos salir de la crisis o queremos enfrentarnos a esta situación, no podemos hacerlo con unos enfoques clásicos, fósiles, como lo denomina aquí en el titular, y tenemos que hacerlo con una mentalidad un poco de innovación, de aportar nuevo conocimiento y nuevas alternativas. Creo que el seminario este lo que plantea y se basa es en esta idea de ver si podemos encaminar a las universidades, no solamente a decir qué es lo que tenemos que hacer, sino poner en la práctica cuáles son esas alternativas para que, de alguna forma, nos acercamos mucho más a la sostenibilidad. Muchas gracias y esperemos que el seminario sea todo un éxito. Muchas gracias, Javier. Tiene a continuación la palabra don Pedro Prieto, que es el director de Ahorro y Eficiencia del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación que nos hacen al Instituto, que, desde luego, tiene siempre vocación de acompañar y colaborar con todas las instituciones y organismos que están, digamos, en esta línea de promoción de la eficiencia energética, y que, además, yo creo que es una línea que está muy de moda. Precisamente esta semana, tenía a principios de semana una reunión parecida con un tema que era el campus corporativo, campus corporativo financiero, cómo conseguir eficiencia energética en este tipo también de organismos, de instituciones y de edificios. La universidad se enfrenta, entiendo, a una serie de retos también en el campo de la eficiencia energética, como otras instituciones, que podría sintetizar en tres. Una de gestión, que es la que vamos a ver hoy. Quizá el lema podría ser cómo convertir campus existentes en campus eficientes, porque en los próximos años creo que no se van a construir demasiadas infraestructuras universitarias, por lo tanto, hay que gestionar las que existen. Y, probablemente, uno de los problemas más importantes es también la financiación, cómo financiar todo el cambio hacia procesos más eficientes. Es cierto que la eficiencia energética permite ahorro de energía, pero también es cierto que, digamos, la mejora de las instalaciones o la introducción de nuevos procesos o nuevos sistemas requiere también inversiones, y esto, evidentemente, es un problema. Quizá otro problema también es la movilidad, desde el punto de vista de la eficiencia energética, porque se mueven grandes masas de personas, estudiantes, profesores, etc., y, por lo tanto, esto está ligado también al consumo de energía. Y, quizá, el tercero también es la visualización de la eficiencia energética. Como sabéis, hace muy poco se ha aprobado un Real Decreto de Certificación Energética de Edificios que obliga a calificar energéticamente los edificios, a calificar energéticamente los parques de edificios, y esto es, primero, examinarnos y, luego, hacer pública, visualizar esa nota por parte de todas las personas que acceden a estos edificios, a estos centros. Por lo tanto, vamos, digamos, el carácter ejemplar de instituciones como esta es realmente importante. Y, aparte de la gestión, yo creo que también hay otro elemento importante que está ligado también a la universidad, que es la formación y la innovación. Los profesionales que van a realizar la eficiencia energética en todos los sectores de actividad van a ser profesionales que van a pasar por la universidad. Por lo tanto, es importante que exista una buena base desde este punto de partida. El año pasado se organizó una competición solar de Catlón, en la Casa de Campo, donde participaron universidades de todo el mundo. Y ahí se trataba de buscar el edificio del futuro. La Directiva de Eficiencia Energética nos dice edificios de consumo de energía casi nulo y establece un plazo al 2020 para que se empiecen a construir. Bueno, pues creo que estos estudiantes de los últimos cursos de carrera eran los que estaban encargados de buscar ideas, de establecer modelos para poder obtener ideas y trasladarlas al sector profesional con el fin de que estos edificios se construyan sobre unas bases técnico-científicas. Por lo tanto, creo que este enfoque de esta jornada de sostenibilidad energética como estrategia en la gestión y también desde el punto de vista de formación, innovación y con una visión a futuro, pues es realmente muy acertado. Y por mi parte, pues nada más, felicitar a la organización por la temática de estas jornadas y desde luego ofrecer la colaboración del IDAE en el acompañamiento y la implantación de las medidas que de estas jornadas se puedan derivar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría manifestarles, en primer lugar, el agradecimiento porque la Comisión de la CRU encargada de este tema de calidad ambiental, de desarrollo sostenible y prevención de riesgos haya escogido para celebrar esta reunión la Universidad de Alcalá. Digo que les agradezco que estén hoy aquí y que vayan a participar entre hoy y mañana en sus trabajos y visitando esta universidad, sobre todo porque la universidad está muy satisfecha de poder exhibir ante ustedes y también algunas de las cosas, de los logros que hemos ido consiguiendo en los últimos años. La Universidad de Alcalá, desde hace bastante tiempo, tiene un programa que promueve la sostenibilidad de la institución desde muchos puntos de vista, desde evidentemente el aspecto de calidad ambiental, pero también todo lo que significa desarrollo sostenible en distintas facetas, así como en los propios estudios. No en vano, en uno de esos rankings que ahora están tan de moda y uno que mide precisamente la sostenibilidad de las universidades en el mundo, el Green Metric, por tercer año consecutivo la Universidad de Alcalá se posiciona en un lugar, yo creo que, bastante razonable. Este año es el puesto 31 de más de 100 universidades del mundo y es la primera de las universidades españolas posicionadas en ese ranking. Por ejemplo, junto con la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, recibimos también la mención de Campus de Excelencia Internacional en Energías Inteligentes y es uno de los aspectos por los que apuesta claramente la universidad desde hace tiempo. Hemos desarrollado un plan de calidad ambiental, un plan integral de sostenibilidad y disponemos también de una oficina de participación, análisis e iniciativas ambientales que llamamos EcoCampus. Estamos, evidentemente, comprometidos con los principios mundiales para una educación responsable. Hemos participado también en la Cumbre del Río del año pasado como miembros del Comité Asesor. En esta universidad, yo creo que, como saben todos ustedes, también ha estado funcionando durante estos últimos ocho años el Observatorio de Sostenibilidad de España que hemos mantenido junto con el entonces Ministerio de Medio Ambiente, ahora el Ministerio de Agricultura. Nuestro campus alberga también el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados INDEA Agua, cuyas líneas principales de investigación están en los procesos de reciclado de aguas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con este medio. Además, esta universidad dispone en el campus externo, que yo creo que van a poder visitar hoy o mañana, de un gran jardín botánico que ocupa unos 260.000 metros cuadrados. Es un gran pulmón verde del campus que alberga además a más de 120.000 especies. Yo creo que este es un recurso experimental desde varios puntos de vista, porque, por un lado, sirve a fines didácticos en nuestros estudios, evidentemente, de biología o de ciencias ambientales, pero además es un instrumento que, digamos, que proyecta la universidad en su entorno social. Se organizan cursos para niños, para colegios, para la ciudadanía en general y eso hace además que la universidad esté mucho más implicada con su entorno. Yo creo que van a tener la posibilidad de visitarlo en estas jornadas. Además, tenemos un programa de movilidad sostenible en el campus, con carril bici, etc. Y en este último aspecto que mencionaba don Pedro Prieto, sí que me gustaría resaltar el de la eficiencia energética y energías renovables, el puesto líder que la universidad ocupa también, porque por tercer año consecutivo la Comisión Nacional de Energía nos ha certificado que toda la energía que consume la universidad procede de fuentes de energía renovable. Y no en vano, hace muy pocas semanas hemos recibido también la comunicación de que esta es la universidad española con menor índice de huella de carbono. El índice es el de 0,26 per cápita y según me indican, esto significa que hemos cumplido el objetivo que propone la normativa para emisiones por estudiante para el año 2060. Entonces, creo que vamos bien encaminados en este momento en esos aspectos. Además, tenemos una planta de recarga de vehículos eléctricos a través de energía fotovoltaica que yo creo que también van a poder visitar y que ponemos siempre a disposición de toda la comunidad. Nuestros edificios, varios de ellos son autosostenibles, en concreto yo creo que van a poder ver la instalación que tenemos geotérmica en el edificio polivalente, el edificio de químicas, que además recibió el año pasado también el premio de la Comunidad de Madrid a la mejor instalación geotérmica en el sector industrial y de servicios de esta comunidad autónoma. De tal manera que estamos contribuyendo obviamente a un ahorro energético importante que en este momento tan complicado que tenemos en las finanzas significa también un ahorro económico y no solo energético. Y desde el punto de vista además de los estudios y de la formación, yo creo que es bien conocido por todos los presentes que nuestro grado en ciencias ambientales se ha posicionado siempre desde que empezó a existir ese ranking de carreras del diario El Mundo entre las primeras posiciones de los estudios en ciencias ambientales de las universidades españolas. Y además ofrecemos más de diez programas de posgrado oficiales o de estudios propios relacionados con la formación ambiental. Algunos de ellos, por ejemplo, el máster en proyecto avanzado de arquitectura y ciudad tiene dos especialidades que tienen que ver concretamente con la arquitectura y el medio ambiente y con la intervención en la ciudad y que están muy conectados a lo que comentaba hace un momento también don Pedro Prieto sobre el proyecto solar de Cazlon. Uno de nuestros grupos de investigación en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha con la que además tenemos unos lazos muy estrechos de relación, pues está posicionado para el premio que se concede el año que viene, me parece. De tal manera que ahí hay una apuesta de toda la comunidad universitaria desde este punto de vista intervienen como es natural profesores y estudiantes de una manera muy intensa. Tenemos también otro máster en espacios naturales protegidos y restauración de ecosistemas y todos ellos, estos que he mencionado, la arquitectura, el este de espacios protegidos, se encuentran entre los mejor valorados del país según los resultados también del ranking que publica el diario El Mundo sobre posgrados, este caso concreto el del año pasado. Y un doctorado que tenemos en ecología, conservación y restauración de ecosistemas ha sido distinguido también el año pasado con la mención hacia la excelencia del Ministerio de Educación. Es decir, esto, bueno, lo menciono porque yo creo que lo que indica básicamente es el compromiso que tiene la universidad por todas las cuestiones que conciernen especialmente al trabajo que realiza esta comisión sectorial de la CRUE. Es decir, es la apuesta y a esto obviamente van unidos los grupos de investigación que están ya consolidados, que trabajan en energías renovables, en química verde, en cambio climático, en tratamiento de aguas. Bueno, en tratamiento de aguas, por ejemplo, en el caso concreto del INDEA Agua que mencionaba antes, el proyecto Consolider Tragua recibió una distinción internacional muy importante también el año pasado, el premio a la excelencia de la International Water Association. Todo esto ya digo que lo que indica es el compromiso de toda la comunidad universitaria, desde los profesores y los estudiantes que están especialmente interesados en estas cuestiones por sus estudios, por sus investigaciones y eso incluye también el resto del personal de administración y servicios. Es decir, la orientación que tiene y ahora le voy a ceder la palabra al gerente de la universidad que es evidentemente el cabeza de lo que significa dirigir todo esto, la implicación que tiene es que toda la comunidad universitaria está absolutamente concienzada para seguir y aplicar estas políticas. Por eso empecé diciendo que para nosotros es una enorme satisfacción que estén ustedes hoy y mañana presentes en la universidad, que espero que disfruten de su estancia, que si algunas de estas cosas que he mencionado les interesan especialmente, las puedan visitar y puedan hablar con nuestros investigadores y con nuestro personal de administración y servicios que se encarga de gestionarlas y no quiero más que desearles que además de tener unas buenas sesiones de trabajo disfruten también de este día y medio en los que van a estar en esta ciudad y en esta universidad. Nada más. Como digo, muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, les cedo la palabra, como decía el señor gerente a don Rubén Garrido que les va yo creo a contar un poquito cómo lo vamos a desarrollar. Rubén. Gracias. Buenos días. Sí, un poco dar algunas cifras de lo que supone la jornada que vamos a comenzar. Obviamente la jornada no tiene ningún sentido si no hay un compromiso y una participación elevada. Yo creo que hemos tenido la suerte de poder contar pues con casi 120 personas inscritas que van a participar a lo largo del día de hoy y de mañana en estas jornadas. Vienen representadas 32 universidades, distintos cargos académicos, distintos vicerrectorados, direcciones técnicas, oficinas verdes, oficinas ecocampus y también contamos y creo que eso también tiene un valor con una participación activa, un soporte institucional muy claro, lo tenemos en esta mesa, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía. También tenemos el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad, de la Fundación ENERTIC, de la Fundación Centro de Innovación de Infraestructuras Inteligentes, de Gas Natural Fenosa, de Telefónica, de Siemens, de Santander Universidades, de Toshiba, de Rico, de algunas de las empresas que también desde su ámbito, de alguna manera, pueden contribuir a acompañarnos en esto también de la eficiencia energética y de la sostenibilidad. Hoy jueves contaremos con la participación, después de esta jornada inaugural, a lo largo del día de 14 expertos que ofrecerán su visión y su experiencia en relación con dos temas fundamentales, la eficiencia energética en la edificación y cómo contribuye la tecnología a la sostenibilidad. Y, aparte de esta mesa inaugural, tendremos la suerte de contar con el profesor Cuchí, que es experto en arquitectura y sostenibilidad, para dar la conferencia inaugural seguidamente. Y también presentaremos y presentarán los autores que han hecho el informe de cómo lo han hecho y por qué lo han hecho sobre la huella de carbono de la universidad. Esto nos ocupará más o menos la mañana. Simultáneamente, a lo largo de todo el día se podrán visitar, aunque hay un bloque horario reservado en el programa, la exposición que pretende ser un pequeño motrón de muestra de las buenas prácticas que sobre eficiencia energética hacen las universidades españolas y eso se podrá ver en el primer patio, en la primera planta. Cualquiera puede acercarse allí, tiene forma de póster como en los congresos y creo que da una visión escasa, yo creo, porque hay muchas más cosas que hacemos y que no se han quedado ahí, pero bueno, tienen 14 exposiciones donde se pueden ver temáticas en relación con la movilidad sostenible, con el uso de espacios y su optimización, con la mejora de infraestructuras existentes, con alguna infraestructura nueva y algunas universidades que tienen esa suerte, que tienen la capacidad económica para hacer infraestructuras nuevas. Y finalmente, la sesión de tarde se desarrollará en dos bloques. Otra mesa de diálogo para la sostenibilidad donde vamos a hablar de la tecnología como protagonista. La primera de la mañana hablará de edificación y sostenibilidad y eficiencia energética. Creemos que de la Universidad de Alcalá es absolutamente imprescindible incorporar la tecnología cuando hablamos de estos temas porque la tecnología, las TIC, nos inundan en todos nuestros ámbitos de nuestra vida. Nos inundan en la manera de relacionarnos, en la manera en cómo nos vamos a educar y también en la manera en que vamos a gestionar nuestras organizaciones. Y eso afecta a organizaciones privadas que yo creo que van un poco más avanzadas pero desde luego es una obligación también de las organizaciones públicas. Por tanto, el uso eficaz de las tecnologías yo creo que es decisivo para encontrar un poco las soluciones inteligentes que necesitamos para impulsar la sostenibilidad y la eficiencia. Desde luego, la estrategia trazada por la Unión Europea, la estrategia 20-20-20 en el 2020, creo que es un compromiso, reducción de gases en un 20%, ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia y promover hasta un 20% el uso de las energías renovables. Creo que es un compromiso en el que todas las universidades estamos implicados y desde luego nuestra universidad también, pero que necesita del acompañamiento también del conocimiento y de la innovación a través de la tecnología para poder hacerlo a partir de ahora. Estos son los debates que vamos a tener. A final de la tarde también la CADEP desarrollará sus trabajos en los distintos grupos de trabajo que tiene la sectorial y mañana la reunión se trasladará entera a nuestro campus externo donde hay prevista una serie de visitas técnicas y explicativas a algunas de las instalaciones que consideramos nosotros más importantes. Veremos la instalación de ecogeneración, la planta geotérmica, hablaremos un poco también de la movilidad de ecocampus y terminaremos la jornada con el plenario de CADEP en las instalaciones de nuestro jardín botánico y tendremos la oportunidad de ver allí también desde la fotolinera a la que antes se ha aludido y el propio jardín. No quiero terminar mis palabras primero agradeciendo a CRUE por su confianza y por haber permitido que las jornadas se realicen en nuestra universidad y después especialmente quiero agradecer a todos los servicios implicados por su compromiso. Siempre la organización es una tarea delicada ardua y creo que estas jornadas espero que sean provechosas para todos que todos aprendamos de todos y que de alguna manera nos podamos acompañar en todo el camino que nos queda por recorrer pero desde luego si las podemos hacer hoy aquí y que esto tenga todo el sentido del mundo hacerlas en la Universidad de Alcalá por el compromiso al que antes ha aludido el rector no es una casualidad es un trabajo acumulado de mucho tiempo prácticamente pues 15 años estamos trabajando en esto con una sensibilidad si me permiten a prueba de bombas de nuestros servicios generales y en especial de nuestro director de servicios generales Carlos Báez que es el que ha impulsado desde siempre este camino hacia la sostenibilidad iniciando hasta un cambio de calderas en el año 2002 hasta conseguir que seamos una universidad donde la huella de carbono cuando uno ve los datos dice tienen que estar mal porque es demasiado baja ¿no? esto es el resultado de ese trabajo acumulado de tanto tiempo y un trabajo que además ha conseguido yo creo contagiar con su visión y con su entusiasmo al resto de servicios ¿no? tenemos también aquí a los servicios de mantenimiento que están haciendo una labor estupenda en este ámbito y obviamente pues aquellos donde su misión fundamental es esta nuestra oficina de ecocampus que está todos los días trabajando porque aumente la sensibilización de nuestra comunidad universitaria y ahí hay una parte muy importante por su tamaño y por su protagonismo que son los alumnos y que ese es un enganche estupendo y nuestra también nuestra oficina de gestión de infraestructuras y mantenimiento que ha conseguido entender que ahora no es el momento de construir sino es el momento de gestionar y eso a veces no es fácil lo ha entendido desde el principio y nuestra oficina tecnológica que no solo nos da soporte a todo esto sino que además nos pretende ser guía y así y lo hace muy bien sobre cómo la tecnología puede contribuir a mejorar nuestras vidas sin todos estos sin todas estas participaciones sin este convencimiento no tendríamos los resultados de hoy esto es una carrera de fondo y desde luego no podríamos ver nuestro futuro con mucha responsabilidad porque somos conscientes de todo lo mal que hacemos y lo que podemos mejorar pero desde luego con gran optimismo porque por lo menos intuimos cuál puede ser el camino yo creo que compartir con todos vosotros de otras universidades las experiencias con la parte digamos empresarial también cuáles son sus visiones y cómo podemos colaborar entre todos en un triángulo virtuoso entre las administraciones que pueden impulsar las empresas y las universidades yo creo que eso si se consigue pues las jornadas habrán merecido la pena simplemente disculpar si alguna de las cuestiones de organización nos salen todo lo bien que esperamos si las podemos corregir inmediatamente las corregiremos y si no pues pido disculpar de antemano y quiero agradecer por la confianza a todos los participantes y por el interés que han mostrado en esta jornada muchas gracias bien pues con esto quedan inauguradas las vigésimas jornadas de la CADEP CRUE se levanta la sesión gracias 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 Gracias.